Música Detonaciones de artefactos explosivos que anuncian una guerra hacia el señor Y van puntiando con la muerte operativo de guerra se acerca a un pelotón Y del cartel el capocina lo encena, Nacho Coronel también el jefe ¿Quién sabe si la muerte se inventó? Autoridades y enemigos son las plagas que atacan a nuestra corporación Soy Coronel y soy amigo y si publican que no existo ya me hicieron un favor Saben que soy 100% chapo de los grandes capos de Durango Sin prisa la noticia no fui yo Ahora sí sintieron contrapeso Mi comunidad está en ascenso Peleamos por mi plaza, peleamos por mi casa Las cuentas no se arreglan con traición Soy Don Nacho, soy el capo, soy el coronel ¡Ay, no más! Morir y existir No cualquiera Si me mataron no imaginan el problema que se espera La venganza se aumentó Tengo problemas y achacaron medicinas a mi cuenta La cuenta les falló Metanfetamina, cocaína Varias con heladas de heroína Con lijas ya la historia se cambió Han provocado mucha furia y una guerra se avecina en la esquina de un pan Ya les matamos varias filas, se dilatan sus pupilas Solo piensan en traición Traigo atravesado a los contrarios Gente del gobierno, diputados Sospechan que fue desaparición Ahora sí sintieron contrapeso Mi comunidad está en ascenso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa Las cuentas no se arreglan con traición Soy Don Nacho, soy el capo, soy el coronel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.